Yo sé que la voy a encontrar en el mismo lugar Se le voy a decir que a mí me tiene mal Quiero saber si conmigo te vas a tener de fuga Te juro a ti, te vas a encontrar chicas sin duda Nena me gustas, el color de tu pelo, tu aroma, tu piel Y es que me gustas, yo te juro mi negra te quiere tener Nena me gustas, tu forma de hablar, tu sexual caminar Vámonos de fuga, vamos a travesuras Es que me he descontrolado, es que me vuelvo loco cuando me pasas por la agua Encantadora, con una piel tentadora, y una miradita que a cualquiera calore Y vamos lento, a disfrutar el momento, a tu cambio le voy a dar el seguimiento Y es que tu cuerpo fenomenal, tu cara es tan delicado Y es que me va a tener el centro Nena me gustas, el color de tu pelo, tu aroma, tu piel Y es que me gustas, yo te juro mi negra te quiero tener Nena me gustas, tu forma de hablar, tu sexual caminar Vámonos de fuga, vamos a travesuras Ya te encontré, conmigo te vas, aprovecha esta oportunidad Que no todos los días se da, y vamos allá Que con darme una noche no pierdes na', aprovecha esta noche como ninguna Deja que mi boca no te consuma, no te pido mucho, solo te pido una Y vamos en un canto bajo la luna Yo sé, que la voy a encontrar, en el mismo lugar Se lo voy a decir, que a mi me tiene mal Quiero saber, si conmigo te vas, nena de fuga Te jugo a ti, te vas a envolver chica sin duda Nena me gustas, el color de tu pelo, tu aroma, tu piel Y es que me gustas, yo te juro mi negra te quiero tener Nena me gustas, tu forma de hablar, tu sexual caminar Vámonos de fuga, vamos a travesuras Nena me gustas, divino Gordo, contra quien salga, este Gordo va Comenzó, mi sueño Pichadera Studio, Sataná Ronquen lo que ronquen, sigo yendo más que canta Por experiencia propia, NEX Gracias por ver el video Gracias por ver el video